Seguimos desde el AXE Stage entrevistando a los artistas que están pasando por esta versión de Lollapalooza 2023. Ahora tenemos una artistaza, un honor contar con una promesa de la música, con una joven pero talentosísima. Estoy con Kia, ¿cómo estáis? Ginny, ¿tú? Bien, Reggio, estupendo. Les cuento un poco, bueno, cuenta tú, pero yo les voy a adelantar. Kia es una promesa, fémina promesa de la música urbana que va a tocar mañana en el escenario Lotus Mix. Eso, cuentan un poco. Es en la carpa Lotus Mix, al lado del Perry Stage hay una zona que se llama Lola Creative y en la carpa de Lotus Mix voy a estar presentándome yo a las tres. Cuenta un poco a la gente dónde queda el escenario porque voy a confesar que yo ayer traté de ir al Lotus Mix y me perdí. Me perdí, no llegué al Kitzapalooza. Acabo de ir a verlo bien y es justo al lado, uno mirando el Perry Stage, a la derecha hay como un sector en donde hay varias como carpitas chiquititas y ahí hay una que se llama Lotus Mix. Es ahí para que, en el mapa igual sale, hay una parte donde se dice Lola Creative y es en ese sector. Perfecto. Mañana a las tres y media vas a estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? Es primera vez Lola Palooza. Me imagino que estás nerviosa. ¿Cómo estás preparando tu show? ¿Qué dicen tus papás? Bueno, voy a estar nerviosa. Es primera vez que, claro, me voy a presentar de alguna forma en el Lola, entonces obviamente que es emocionante. Igual lo rico del lugar es que es un ambiente igual más privado, entonces siento que voy a sentirme cercana al público, quizás no es tan hostigante como subirse ya a un escenario así lleno de gente. Que se viene. Que se viene. Eso no significa que no lo voy a dar todo porque una siempre lo tiene que dar todo, así que no, emocionada. Hay mucha gente que me dijo que iba a pasar a verme, así que ojalá que vaya harta gente y que disfruten el show, más que nada. Oye, ¿qué hay? ¿Te imaginaste alguna vez pisar el escenario de Lola Palooza? Ya sea en el Lotus Mix, en no sé, en cualquier otro lado que se sintió que fue ser como elegida? Porque Lotus Mix es como que escoge a ciertas personas para estar en el Lola Palooza. ¿Cómo te sentiste tú? Es raro, es muy loco la verdad. Como que yo vengo, la primera vez que vine a un Lola fue la segunda edición del Lola hace mucho tiempo. Entonces, y uno como, para mí es como un poco el sueño del pibe al final que nadie se imagina poder llegar a estar presentándose de alguna forma en el Lola. O como tú dices, que te escojan para algo respecto al Lola, que es uno de los festivales más importantes que en estos momentos que se hace en Chile más grande. Entonces, nada, no me lo creo. Yo creo que mañana me va a pegar así como el remesón, así darme cuenta en verdad lo que estamos logrando. Y es muy lindo, pues muy lindo al final si llegamos a los oídos de alguien es porque a la gente le ha gustado lo que he estado haciendo. Entonces eso me emociona mucho. Bacán. Y también has colaborado con hartas chiquillas de la escena para preguntarte cómo sientes tú que se vive la amistad entre músicas, mujeres dentro del género urbano. Porque se ve que cada vez hay más buena onda, más colaboraciones, unas invitan a otras. ¿Tienes alguna colaboración que te gustaría hacer en particular, quizás con alguna chiquilla que admires? Bueno, por el lado, lo que decía yo antes de que nos hemos acercado mucho, yo también lo veo, lo siento y es muy ameno porque al final hasta ahora no había normalizado mucho la competencia entre mujeres, sobre todo en artistas, la industria en Chile del arte de por sí es compleja, es muy competitiva, entonces con las mujeres sucedía mucho y ahora hemos roto con eso, hemos creado lazos. Yo tengo muchas amigas, tengo colegas y son mis amigas también, entonces un agrado siempre poder compartir con ellas. Un abrazo de hecho para las que se presentaron ayer, la Loyal de la Chirel que lo dieron todo. ¿Y con quién me gustaría así trabajar? Bueno, yo sueño mucho con poder trabajar algún día con la Nati Yu, que es una referente chilena que para mí así me quería escuchándola, es muy importante. Y ya si me pongo a soñar hacia afuera, me gustaría mucho hacer un tema con la Cazú. Eso. Me encantaría. Está bien. Vamos a llegar, vamos a llegar. Allá vamos. Oye, ¿y alguien que vas a ver a Carlos Lollapalooza aprovechando? ¿Hay alguien que diga, oh, quiero ver a este artista, alguien que te haya inspirado en tu carrera musical? Bueno, está más que decir que la Rosalía ahí, la fui a ver al Motomami y ahora vengo a verla de nuevo porque es una maravilla, artista, es una referente muy importante para mí. Quiero mucho ver a Drake también, me gusta muchísimo Drake y a Tame Impala, que es una banda que también escucho desde hace mucho tiempo, son como tres artistas que en verdad me emocionan mucho ver. Oye, Kia, y se te ve vibrar hablando de la música, de tus compañeras, ¿de cuándo te picó este bichito? Porque es típico que uno dice, como en el colegio era lo que hacía los shows en las Kermes, en las Alianzas, pero se me cayó el carnet. ¿Cómo partió en ti este bichito por ser cantante, por dedicarte a la música? Bueno, la verdad yo creo que lo traigo así desde la guata porque yo, bueno, vengo de una familia súper musical, mis dos papás cantan, tocan guitarra y entonces desde muy chica para mí la música siempre fue parte de mi cotidiano. Entonces para mí era muy normal que realmente nos sentáramos en familia a cantar, a tocar, entonces fue después cuando me fui comparando con mis pares que me di cuenta que era una normalidad que era mía al final, que yo tenía la normalidad de que la música fuera un lenguaje para mí, entonces yo siempre de chica quise ser una popstar, una Madonna, una de todos. Pero creo que el 2019 fue cuando realmente como que me encontré a mi artista, porque una cosa es que te gusta el arte y otra cosa es que tú quieras ser un artista y el 2019 fue un año en donde de muchas emociones, las cuales me refugié y empecé a hacer mi música y como que me topé con KIA, al final encontré a KIA y empecé a desarrollar este carácter de KIA. ¿Y ahora te dedicas 100% a la música? Ahora me dedico 100% a la música, así que ahí dándolo todo como se puede. Eso, oye, ¿qué cositas se vienen para KIA este 2023? ¿Dónde la gente te puede encontrar? Para la gente que no la conoce, las redes sociales, ¿vas a hacer algunas tocatas? Cuéntanos un poco. Bueno, este 2023 se viene muy cargado, hay KIA para rato, así que estoy emocionada, sobre todo en abril empezamos ya a reactivar un poco las nuevas cosas de KIA, así que para que me busquen, bueno, en mis redes como yourgirl-kia en Instagram y KIA en Spotify, K-A, para que no se confondan, y ahí pueden escuchar mi música en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Bacán, muchas gracias KIA. Oye, la gente invitará entonces mañana a las 3 y media en el Lotus Mix. Va a estar KIA tocando, no se lo pierdan y esto fue Sube la Lola.